Soy una persona que me entrego a lo que hago. Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, con entrega y con honestidad, eso lo reflejamos en la pantalla, ¿no? Mucho se ha dicho en torno a la vida de Adela Noriega desde ese particular retiro del mundo del espectáculo que ha causado tanto misterio. Pues recordemos que esta querida y recordada actriz, desde hace ya más de 14 años, se encuentra completamente ausente del mundo del espectáculo. Sin embargo, ahora el nombre de Adela Noriega nuevamente ha retumbado en los medios de comunicación pues justamente se han revivido algunas informaciones que aseguran que muchos ya saben dónde estaría viviendo. Recordemos que fue en el año 2008 cuando justamente Adela Noriega estuvo trabajando en su último melodrama y después de ese momento nunca más se supo de esta reconocida actriz y pareciera que prácticamente se la tragó la tierra. Y a raíz de todo este misterio, muchas personas han comenzado a preguntarse cómo estaría luciendo actualmente la actriz y qué pudo haber sucedido con su vida. De hecho, luego de su repentina desaparición, muchas personas han comenzado a especular sobre que aparentemente ella se casó en secreto e incluso también otras aseguran que tuvo una cirugía que salió mal y le dejó marcado su rostro. Y en su momento ella, recordemos que Adela Noriega comenzó su carrera artística en el año 1984 y en su momento llegó entonces a consolidarse como la reina de las telenovelas. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, desde el año 2008 no se supo más de ella y toda su desaparición fue simplemente un misterio. Y entre los rumores más fuertes que rodean su vida, siempre se ha estado resaltando el hecho de que ella fue amante de un exmandatario mexicano y que también tuvo un hijo con él, el cual aseguraba era su sobrino. También otro de los fuertes rumores que rodea la vida de la actriz es que a sus 52 años de edad, una cirugía plástica quedó mal y le marcó su rostro. Incluso otra de las cosas que también se ha mencionado de la actriz es que hasta estuvo padeciendo de una enfermedad terminal. Incluso también muchas personas han asegurado que también por distintos motivos personales terminó siendo internada en un sanatorio. Pero a medida que pasa y pasa el tiempo, todavía se mantienen las especulaciones sobre la vida de esta recordada y querida actriz y muchas personas se han preguntado qué sucedió con su vida y a qué se dedica actualmente. Pues las últimas fotos que se han revelado de esta querida actriz fueron tomadas ya hace varios años atrás. Y aunque algunas personas aseguran que ella vive en la Ciudad de México, otros por su parte, como el caso de la Miss Universo Alicia Machado, asegura que en realidad ella vive en los Estados Unidos. De hecho, en el reality La Casa de los Famosos, Alicia Machado estuvo asegurando que Adela Noriega vive justamente en Weston, Florida. Comentario que hizo entonces que recientemente Televisa se pusiera entonces a investigar sobre este supuesto lugar en el cual aparentemente viviría Adela Noriega. Y de acuerdo entonces con las investigaciones actualmente realizadas, de esta supuesta casa que fue señalada por Alicia Machado, dicen entonces que la casa estaba valorada en 2 millones de dólares, pero en la actualidad ya ha sido valuada por 6 millones de dólares. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.